Tú te pones en esa esquina Baja dale planta a la gorra Baja dale planta a la gorra Y no le veis tanta planta Si no te quieres tu novia Si no te quieres tu novia ¡Ay! vengo del moro Del moro Del moro Vengo del moro Del moro Vengo del moro Del moro ¡Gracias!